Una sardina, dos sardinas, dos sardinas, tres sardinas, tres sardinas y un elefante, y un elefante. Buscaron la manera de subirse a un zapato draconalto una tarde de verano. Buscaron la manera de subirse a un zapato draconalto una tarde de verano. A la guagua guagua chichi, a la guagua guagua chichi, a la chichi chichi guagua, a la chichi chichi guagua.